Bien, en esta oportunidad vamos a explicar como se crearon las actividades para eso vamos a ingresar al sitio ya está y como verán el sitio está en inglés, cambiamos al español vamos a página principal, a nuestros cursos ahí tenemos un curso problemas de cronometría y el otro problema sobre móviles este todavía no está implementado pero ingresamos aquí Bien en este sitio tenemos bloques en la parte derecha, bloque de navegación que nos permite editar, trabajar todos los cursos también igual manera la administración del curso estos son bloques que nos sirven bastante tenemos el calendario y pasamos ahora a explicar el curso este curso de resolver problemas de cronometría lo hemos dividido en cuatro temas el primer tema es introducción a la cronometría para eso colocamos un video donde el estudiante primero aprenderá a ver la hora esta es una presencia bien y también se les da una introducción a la cronometría es un Word donde se les explica en qué consiste el curso en cuántas partes tiene el curso la capacidad y el indicador que se va a desarrollar bien y así mismo colocamos un PDF con una historia de la cronometría que lo pueden descargar tranquilamente y ahí tenemos todo sobre la cronometría y de esto y de este documento ellos van a hacer un foro van a participar en un foro como verán acá ahí está el foro revisa información y responde qué clase de problemas hay sobre cronometría realiza un pequeño comentario sobre la importancia del tema de estudio bien ahora empezamos con el tema 2 problemas sobre tiempo transcurrido y tiempo que falta transcurrir y de la misma forma tienen videos donde explican los problemas resueltos sobre este tipo hola bienvenidos a la academia internet nos vamos a estudiar el tema de cronometría bien y también tienen como ayuda problemas resueltos de este tema que es fácilmente descargable como verán ahí están los problemas resueltos muy bien y para la actividad se le deja una tarea esta la tarea que es una imagen donde es un problema en realidad para que ellos puedan resolver como vemos acá dice tengo 26 participantes que son 26 estudiantes enviado 0 pendientes por calificar 0 fecha de entrega el domingo 15 de octubre que tiempo restante falta 15 días ya que el curso recién empieza el 1 de octubre es por eso que menciona acá que la fecha de entrega es el 15 de octubre regresamos y pasamos ahora a la evaluación del tema 2 en el tema 2 hemos colocado cuatro problemas que ellos van a tener dos intentos permitidos este cuestionario no estará disponible hasta el lunes 9 de octubre se cerrará el 15 de octubre el límite de tiempo 30 minutos método de calificación la más alta bueno de la misma forma este hemos implementado el tema 3 y el tema 4 que cada uno de ellos el tema 3 también tiene su video como se verá problemas sobre relojes vamos con el primer problema de adelantos y atrasos justamente este tema es problemas sobre adelantos y atrasos y también se les está proporcionando dos pdf sobre el tema como verán acá abrimos esta ahí está y ahí tenemos los problemas como verán bien en la actividad también se les coloca una tarea 3 que es una práctica la evaluación de igual manera cuatro problemas este curso se abrirá el 16 de octubre y fecha de entrega el 22 de octubre y finalmente la última actividad el perdón el último tema el tema es de problemas sobre ángulos formados por las manecillas de un reloj tienen su video como les voy a mostrar en el presente video vamos a hablar acerca de los ángulos formados por las manecillas de un reloj bien y también tienen su pdf documento para que ellos puedan ver puedan ver problemas resueltos método práctico para obtener el ángulo formado por las manecillas de un reloj y su tarea cuatro y su evaluación la evaluación final de cronometría la evaluación final va a ser la última semana de octubre que este cuestionario no estará disponible hasta el lunes 23 de octubre y el cuestionario se cerrará el 30 de octubre límite de tiempo 40 minutos bueno de esta manera hemos configurado este sitio con los cursos como recalcar que para poder editar hay que activar la edición y podemos editar cualquiera de las etiquetas o de las actividades simplemente acá por ejemplo si queremos cambiar por ejemplo tarea dos que se yo práctica dos simplemente acá colocamos editar ajustes y cambiamos el nombre acá y cambiar guardar cambios y regresar al curso bueno espero que haya sido de satisfacción la implementación de este sitio del curso de cronometría muchas gracias vamos a ver